Pues yo me voy a tener que espabilar, que tiene que decir que soy tonta, claro, ¿no? Y había otra media de 20 veces que las otras te decían, nena, espabilate ya, no salto ¿Sí o no? ¿Y cómo podemos vivir felices con todo esto? Digo yo, es un poco complicado, ¿eh? Esto es un poco complicado, pero bueno, 3 en 1, no me voy a entretener más porque el tiempo va pasando Este es otra teoría del 3, muy interesante, aquí sí que voy a pedir vuestra colaboración Dice, hay una edad cronológica, ¿la edad cronológica cuál es? La que pone el carnet de identidad ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale Hay una edad vital, que es lo que ven los demás de mí Y hay una edad subjetiva que es como yo me siento Veamos, yo me voy a poner de chivo expiatorio y voy a decir Mi carnet de identidad pone 68 ¿Vale? La gente, ¿cómo me ve a mí? Ahora toca levantar la mano cuando yo vaya diciendo, porque voy a ir de 5 en 5 años ¿Vale? Entonces, cuando cuadre en esos 5 años, levantáis la mano Y más o menos yo diré la media o la mayoría Entonces, como en los votos, ¿no? Entonces, ¿qué edad me echáis a mí? Por ejemplo, voy a empezar desde los 45 De 40 a 45 Que levante la mano Quien piense que yo tengo entre 40 y 45 Ya sabéis que tengo 68 Es que si hubiera empezado el reno hago la trampa Pero no, quiero ser honesto La foto que mandaste, sí, tenías 40 34 Pero la había conocido Claro, claro, 34 Pero la inició ella La inició ella Porque Es la misma La gente me dice que no caño Bueno, entonces, voy a seguir De 45 a 50 ¿Cuántos de vosotros pensáis que aparento esa edad? Tipo Nada Una persona Gracias De 50 a 55 Bueno, bueno, bueno Se va viendo algo en el caso De 55 a 60 De 60 a 65 Menos De 65 a 70 Con lo cual Parece ser que cuando hago la estadística Sin decir mierda verdadera Normalmente suele salir 50 y tantos Tengo 68 Más 55 Vamos a ponerle Pues se suma y ya está Ahora, ¿cómo me siento yo? El de la foto El de la foto El de la foto Me siento Y si queréis lo bailo Así Así Eh, pues si es que claro 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 Con deciros que me ha salido trabajo De monitor sociocultural Para el inserso En la provincia de Huelva Y ya llevo 4 años jubilado ¿Esto de qué va? Porque quieren gente Madura Pero que tenga tablas Y vitalidad Entonces Yo os diría Cuando llegáis a casa Cogeis un boli Y apuntáis las credidades Las sumáis Y sacáis la media A ver que sale Pero no se lo digáis a nadie No No se lo digáis a nadie Vale Seguimos Bonito el ejercicio, ¿eh? Pues es Bueno Pues también aquí hay otra teoría del 3 En mi vida Existen personas No soy solo yo Sino que está Yo Que soy el que está aquí Que yo estaba nervioso Cuando yo Porque no terminaba de Arrancar esto Porque además tampoco sabía Yo sabía que iban a venir personas Queridas y conocidas Con las cuales he tenido muy buena amistad También están los míos Y de los míos Considero a todas las personas Que sois mis amigas Porque todos los que habéis pasado Por mi vida Pues aunque ha sido Un Digamos Un contacto profesional Hemos quedado amigos Y la verdad es que somos prácticamente Como si fuéramos familia Familia Bien ¿Por qué digo esto? Pues hombre Porque Esto de los demás Los demás Toda la gente tiene su parte buena Los niños Me encanta hablar con los niños Voy a los hospitales Trabajo con ellos Con el cáncer que tienen Con tal Con cual Pero Permito Que en mi vida Entren personas nuevas Que me aporten Con lo cual Soy una persona Bastante sociable Se sabe que las personas sociables Se comunican más Tienen menos probabilidad De Alzheimer Se relacionan más Se divierten más Empatizan más Con todos los demás Con lo cual Eso es importante Me encanta Este foro Isabel Me encanta De que reúna Esa gente tan variada Y que Al menos Tenga yo también La suerte De que me hayas invitado Para poder Decir Mi seco Mi seco Es lo que se dice en el pueblo Que cuando todo el mundo opina Dice ¿Se conoce qué? Se conoce Se conoce Pues yo estoy diciendo Mi seco Se conoce Se conoce O se comprende Que es interesante Vamos a seguir Personas tóxicas Muy interesante Las personas tóxicas ¡Ey! Hay unos cuantos ¿Eh? El último es lo mismo Si queréis podéis comprar el libro También podéis comprar este otro libro Que es muy interesante Muy interesante Que es de Mario Alonso Puch Es un regalo De una persona que está aquí Y yo conozco a Mario Es médico Pero se titula Vivir es un asunto urgente Os podéis imaginar Chiquitito Pero muy interesante Es decir No dejes para mañana No dejes para no sé cuándo Que quedan pocas golosinas Los mete culpas Ya los conocéis Son los que Algo habrás hecho tú Claro ¿Cómo te vas a Luego a desahogar con esas personas? Ya te han dicho eso O te pasa por tonta Que también Tienes humiga Los envidiosos Se hacen amigos tuyos Para conseguir cosas Los descalificadores No, no, no Te vas No es así como tú lo ves Son esas personas Que cada vez que le dices algo A todo te dicen No, no, no Quita esto Quita No, no, no Son los del no, no A que es muy difícil hablar con una persona Que siempre, siempre, siempre Cuando le dices algo O te dicen No, no, no En vez de coger y recoger la frase Y decir Ah, bien, sí Claro Pero es que además Y añade Eso sería hablar Con un lado diferente El agresivo verbal Ya estamos otra vez con lo mismo El falso Uy, chica Pero que bien te veo Claro Claro Como tú te lo muestras bien El psicópata A costa del ordenar Y el psicópata No mira de sentimientos No mira de nada Sencillamente Se refugia Y yo es que soy así Y entonces Pues si combatía leyera Pues eso A ir sembrando Pues la Basura por tal lado Pero no la de la vaca La otra La suya Luego viene la persona mediocre Ay, yo no sé Yo qué te voy a decir Qué te voy a decir Y yo Si yo soy Yo soy Yo no Yo no Claro Son unas personas tóxicas Porque parecen ser Que siempre Les tienes que arrastrar Pues dame tu opinión Y yo ¿Quién soy yo para opinar? Pues tú querés estudiar Tú querés estudiar Pues todos tenemos Una visión de la vida El chismoso Chico, chico, chico ¿Eh? El autoritario A mí me lo vas a decir tú Yo soy médico El neurótico ¡Ay! ¡Ay! Ya estamos otra vez igual Neurótico Está él y ella durmiendo No, ella no ha dormido Ella se ha puesto a pensar Entonces Ella le toca a él Y le dice Pepe Y él ¿Qué? ¿Te has dormido ya? Y él No, me he estado durmiendo ¿Qué pasa? Dice No, es que estaba yo pensando ¿Eh? Estaba yo pensando Bien El manipulador No, no, mira Eso no es como lo que estuve Las cosas son de otra manera Porque claro Tú es que lo deformas todo Te das la vuelta Para manipular El orgulloso Solo con un gesto Se dice todo Vale El quejoso Bueno, eso La rodilla Está, ¿verdad? Solo canta ahora el flamenco ¿Eh? Y uno mismo Y uno mismo Bueno Va un verso ahora Va un verso Que entramos en otras materias Que son muy interesantes ¿No? Entonces ¿Por dónde vamos yo ahora? ¿Sabes? El mismo dolor Bueno, yo No, ahorita Está bien La cosa Entonces Estamos aquí Os voy a hablar De la montaña rusa Del corazón Es un verso Mío Es de mí ¿Qué dice? No lo habré copiado ¿Qué triste está el corazón Cuando las penas Arrietan Cuando sientes abandono Y el dolor Hay tan hondo ¿Qué triste está el corazón? Y qué alegre Y qué alegre está el corazón Cuando los besos Se le llegan Cuando sientes la ilusión Rebofada con pasión Qué alegre está el corazón Y qué ciego está el corazón Cuando el amor Lo reclama Y te pierdes Sin poder controlar En tu querer Qué ciego está el corazón Y qué solo Está el corazón Cuando nadie lo acaricia Cuando mueres lentamente Sin saber Por qué la muerte Que solo está el corazón Y qué loco Está el corazón Cuando alguien lo posee Cuando sientes que lo inunda Y te arrastra la locura Qué loco está el corazón Y qué idiota Está el corazón Si lo vendes a la suerte Cuando duerme anestesiado Porque alguien lo ha rogado Qué idiota está el corazón Pues esa es la ventana rusa Muchas gracias Muchas gracias Seguimos Habrá más cosas Tengo más cositas Estamos ahí Y ahora hay que manejar Los tres tiempos Los tres tiempos Son muy importantes Porque Tienen trampa El pasado El pasado Pues tenemos buenos recuerdos Del pasado Pero el final Debe recordar el pasado Casi siempre Es la nostalgia La nostalgia Es prima de la depre Con lo cual Pues el pasado Hay que rescatarlo Pero solamente Las cosas Verdaderamente importantes Verdaderamente importantes Yo me gustaría Me gustaría Que si hay una receta De la felicidad Que me la regalaran Esta es Y también me hubiera gustado Hacerle una foto Pero hay una receta De la felicidad No solo de los ingredientes Sino de cómo se hace Dice Receta de la felicidad Ingredientes Un kilogramo De recuerdos infantiles Dos tazas De sonrisas Dos kilos y medio De esperanza Cien gramos De ternura Cinco latas De cariño Enceritas, ¿eh? Cuarenta paquetes De alegría Una pizca De locura Ocho kilos de amor Y cinco kilos de paciencia Acabo de ser ¿Y cómo se hace? Buenas cocineras Pues mirad Primero Se limpia Se limpian los recuerdos Quitándole las partes Que estén echadas a perder Y ya nos sirvan Agrégale una A una A una las sonrisas Hasta formar una pasta Suave y dulce Añade ahora Las esperanzas Y permite que repose Hasta que doble su tamaño Lava con agua Cada uno de los paquetes De alegría No de alegría De alegría ¿Qué parecido? ¿Sabéis lo que era la alegría? Afido afilo Eso era la alegría Bueno Dice Lava con agua Cada uno de los paquetes De alegría Pártelos en pequeños pedacitos Y mezcla Con todo el cariño Que encuentres Aparte Incorpora la paciencia La pizca de locura Y la ternura Cernida Para que no lleven Tropiezos Divide en porciones Iguales Todo el amor Y cubrenos Con la mezcla anterior Hórnealas Durante toda tu vida En el horno De tu corazón Disfrútala siempre Con los tuyos Con el sabor De lo nuestro Consejo Puedes agregarle A la mezcla anterior Dos cucharadas De comprensión Y trescientos gramos De comunicación Para que esta receta Te dure para siempre Por cierto Que con esta receta De la felicidad Todos viviríamos Un poco más felices ¿Acaso no pensáis lo mismo? Pues ahora Otra cosita más ¿No? Hay recetas Para la De la felicidad Bueno Seguimos Estamos En que si miramos No se puede andar en la vida Mirando hacia atrás Hay que mirar hacia adelante Y de vez en cuando Al suelo De esa manera Ahora Mirar hacia adelante A veces cuesta Cuando la vida Es un poco Difícil Claro que cuesta Entonces Ojo Que el pasado Nos trae La depresión Y el futuro Nos trae La ansiedad El miedo Entonces Vamos a dedicarnos A vivir El presente Y cada día Es su único Y no vuelve más Si es que Esta noche Ha sido luna llena Hoy Y Le llaman Que no vuelve hasta 2030 Porque ahora Cada luna Tiene un nombre Esta se llama La del gusano Bueno Vale Bien Pero es la super Luna llena Lo que quiero decir Es que Antra la primavera Estamos a 21 de marzo Bueno Mañana es 22 ¿Qué vais a hacer Cuando os levantéis Por la mañana? Pues hombre Yo que trabajo Con personas solas Les pido Que se den los buenos días A sí mismas ¿Qué suelo hacer yo? Yo llego a la orilla del puerto Pues cuando me levanto Lo lógico es ir a ver Qué tal hace el día ¿Y qué hago? Me doy un abrazo Y me animo Y me digo Pito Argos Venga, adelante Un día más Y de esa manera Es fácil Es más fácil Sin olvidar el aceite de papa Antes de salir Y además dejarte las cositas en casa Que no debes de sacar por ahí De paseo Bueno Pasado, presente y futuro El futuro Pues será el que sea Pero Bueno Que nos den fuerzas Y que saquemos fuerzas Para enfrentarnos a todo lo que venga Y lo que nos toque Así es que Es un mejor deseo Seguimos Con las almas atrapadas en el destino Con esto Con Chimo Porque claro Supuestamente Las almas Los espíritus Estamos atrapados en el destino Nosotros nacemos En el sitio que nos toca En la vida que nos toca y tal Pues yo sí que me siento atrapado en un destino En un destino En el cual Pues tengo que Gestionar Y gestionar Lo primero es ¿Qué quiero hacer yo en mi vida? De acuerdo que cuando eres pequeño No sabes qué quieres hacer Hay gente que lo sabe por ti A lo mejor tu padre lo sabe por ti Porque es abogado Y quiere que seas abogado O Otra cosa Es decir Muchas veces Pues claro Como no disponemos tanto De nuestra vida Porque Manejamos solamente El 7% Más o menos El resto está manejado ya De otras maneras Que si por la naturaleza Que si por La economía Que si por lo que sea Bien Entonces Yo para gestionar Lo que quiero hacer Si que tengo Que Armarme de ilusiones Ilusiones Significa que no van a entrar Por la ventana No Esto se hace Sobre todo las ganas Las ganas Vosotras mujeres La mayoría Estáis acostumbradas A hacer las cosas Sin ganas Sencillamente ¿Por qué? Pues bueno Porque el guión está así Ahora lo veremos después Que es así Es decir La naturaleza De la mujer Pues viene Pues muy mediada Por digamos Su rol O sus obligaciones La educación Que había recibido Y demás Vamos a hablar un poquito De las generaciones También Los retos Pues las ganas Se hacen Pero si no hay retos Que es Eso que yo me pongo A conseguir Desde luego Difícilmente Pues voy a conseguir nada Porque si no hay retos Nada Y por supuesto Las fuerzas Para cuando a veces Nos fallan Y eso Es muy importante Aparte de eso Tenemos unas obligaciones Porque claro No es todo Lo que tengo que hacer En la vida Sino Ni los retos Ni las ganas Ni nada Sino también Las obligaciones Y las obligaciones Es lo que la vida Me impone ¿Qué tengo que hacer? Yo soy el mayor De mis hermanos Pues claro Me ha tocado Ser el mayor Lógico Ciertamente es así Y no más ¿Qué debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pero eso es Una cosa más personal Que me han inculcado ¿Qué debo de hacer? Esto viene ya más En el guión De lo cotidiano Y lo que espera La gente de mí Porque esa es otra Lo esperable De una madre Lo esperable De tal De cual Pues es eso Por eso estamos hoy En la lucha En la reivindicación De Pues que la mujer Pues se valore Mucho más Porque tenéis Mucha más Tarea que nosotros Los hombres Y además Merecéis Pues eso Mucho más respeto Mucho más todo Y en eso estamos Esto Hace referencia Digamos A la identidad A la identidad Seguimos Y hay unas diferencias De género Lo que decían Entre el hombre y la mujer Hay una diferencia De género Que lo veremos Pero también hay una diferencia De educación Dependiendo De El Puesto que tengas En En tu familia Dependiendo Del nivel Cultural Dependiendo De muchas cosas Entonces Claro La educación Pues En determinadas personas No han accedido A una educación Digamos Más exquisita Y demás Eso no quiere decir Que mi yo Daniel El pastor de mi pueblo No fuese una persona Realmente sabia Que con sus palabras Lo explicaba todo Y muy bien Y además Me pillaba siempre Hay diferencias Entre generaciones Y las vamos a ver después ¿Cómo está cambiando La vida ahora? ¿Está cambiando bastante? Veremos Hay diferencias personales Aunque seamos hermanos Ninguno de los hermanos Son iguales Y eso Creemos todos De la misma familia Aunque seamos De la misma edad Y vamos todos Al cole El maestro Explicaba la lección Y luego Cada uno Pues Cogía la parte Que cogía Es decir Tenemos un filtro Y eso es importante Saberlo también ¿Por qué digo todo esto? A mí me ayuda A entender A los demás Seguimos Seguimos La personalidad No sé qué Es decir Cuando todo está bien No nos sentimos Dependientes Pero cuando nos falta La persona querida Cuando nos falta Un hijo Cuando nos falta Quien sea Te das cuenta De que tú Si tenías unos lazos Con esa persona Es decir Basta Con perder algo Que para ti Tenga valor Para que te des cuenta De lo importante Que es eso Está lo interno Y lo externo Porque claro La personalidad Incluye Al que No es lo mismo Estar dando esta charla Yo aquí A mí mismo Que estar La dando A una serie de personas Que me estáis escuchando Con mucho Con mucho interés Que me siento Me siento muy afortunado Y os doy las gracias No me cansaré Está lo externo Lo externo muchas veces Me obliga a mí ¿A qué? A escoltarme Si yo Estudié Lo que estudié Sencillamente Era porque me importaba Los niños El dolor Todas esas cosas Si yo estaba muy bien Si yo estaba muy bien En el hotel Era jefe de recepción Me divertía muchísimo Sacaba muchas propinas Luego cogí una plaza En el ayuntamiento Estuve nueve meses Y fui funcionario Y yo tenía que ir A ir al funcionario Y tenía una plaza En el ayuntamiento Pero no me sentía tan bien Porque no podía trabajar Como yo quería Entonces Hace nueve meses Me despedí También Fui funcionario De una plaza Que probé De correos Pero me mandaba A un pueblo chiquitito De Mallorca Y entonces No me interesó Si estaba yo Quien me hubiera De jefe de recepción Y además Mucho mejor Entonces El tema está En que Bueno Lo externo Influye La vida misma La montaña rusa La historia propia Yo he cambiado Mi historia Ya os lo he contado Es decir Yo si empecé De botones Y luego estuve trabajando En regatados Y luego estuve trabajando En camarero Y luego no sé qué No sé cuántas Pues después está También en sitios Muy importantes Y eso Pues Me lo he currado yo Pero también Ha sido un golpe De suerte De que Había personas Que han confiado en mí Y Como Al ser un buen Comunicador Y un buen profesional Según ellos Pues bueno Se me ofrecían Las posibilidades De estar Las circunstancias Marcan Los valores sociales Marcan Hay cosas Que ahora ya no se Llevan que antes Se llevaban Tenemos alguna de ellas Después Las normas cercanas Y familiares Es decir No es lo mismo Pertenecer a una familia Que pertenecer A otra familia Diferente De otra etnia No es lo mismo Los ciclos Los ciclos De la vida Ya sea el ciclo Del año Ya sea el ciclo Del día Ya sea todo lo que queráis Pero los ciclos Influyen Influyen Claro Como no van a influir Influyen muchísimo Dices Desde aquí Pero A 20 años Esta época Se llama Lo podemos dividir En 10 en 10 años Pero lo voy a dividir así Se llama La época De educación Y crecimiento Lógico ¿no? Hasta los 20 De los 20 A los 40 Que sería la mitad De la vida Suponiendo que digamos En los 80 Esa trozo Esos 20 años Son la época De construir ¿El qué? Una vida Una vida En el que En esa época Tú tenías un trabajo estable Tú te casabas Tenías hijos Tenías una casa Tenías un coche y tal En los 40 Podías decir Yo estoy realizado Si una persona No cumplía ese ciclo Es como cuando No ibas a la mili Ya parece que en el pueblo Ya no era Su nombre igual que los demás Porque la milita Hacía un hombre ¿no? Y si no ibas a la mili ¿Qué? Hombre si eras Hijo de viuda Vale De los 40 A los 60 ¿Cómo se llama Estos 20 años? Sembrar Y recoger Porque hay que seguir currando Y hay que sembrar Y recoger Y De los 60 A los 80 ¿Cómo se llama Ese trozo? Milagro Vivir Vivir dignamente Vivir dignamente Ahora Si lo miráis De otra manera Físicamente Aquí empieza A gatear Y se está gatear A los 20 Está fenomenal Luego a los 40 Está Bien A los 60 Está Y luego ya Para allá ¿no? Bueno No he dicho nada Pero es así Y yo no me lo he inventado Vale Las modas Y los cambios Bueno Pues hay cosas que Antes estaba Van de moda Y ahora ya no están Y viceversa Lo dejo ahí Las malas rachas Y los desastres Llegan Llegan Claro que llegan Además llegan A veces seguidos Como cuando Como cuando te metes A coger unas cerezas De un cesto De cerezas Y salen unas cuantas Enganchadas Y solo ha cogido una Pero salen Enganchadas un montón La persona Y cada uno También es lo que En definitiva Influye Pero Debajo de lo de encima Está todo lo demás Y luego Las garantías Y las hipotecas Que a veces Nos dan Garantías Que no son garantías Son hipotecas ¿Os acordáis De las preferentes? ¿No? Las preferentes Menudo nombre Que la pusieron Las preferentes Las circunstancias Personales Lo demás La salud La economía El trabajo Responsabilidades El estilo de vida La calidad de vida El destino En definitiva Son todos Una montaña rusa Una montaña rusa Las oportunidades Y las posibilidades Poseen tres clases Las buenas Que no debemos De dejar verlas escapar Las indiferentes Y las negativas Que tenemos que Enfrentarlas Cuanto antes Por si un caso En la filosofía Por si un caso Porque aquí No se deja nada Para luego Eso Las personas Que tenemos cierta Ya sabemos Cómo se debe de hacer Sigo ¿Dónde están El buen ser Y el bienestar? Pues mirad Si me preguntáis La felicidad Que es Yo digo Que la felicidad Es un estado Muy Muy Efímero Porque no se es feliz Es decir No somos felices Realmente Los seres humanos No somos felices Estamos Felices Una cosa Serio Estar Estar Es en un momento Y además No se es Y se está Por poco tiempo Pero sí Que se experimenta La felicidad Y la felicidad Es cuando Tú te das Tú te das Cuenta De que estás Haciendo Algo Agregable Para ti O para los demás Eso es Un bienestar Ahí es donde está Sigo La salud Tiene tres niveles Otra vez Tiene esos niveles Lo psicológico Lo psicológico Y lo emocional Muchas veces Dicen que van juntos Pero son diferentes Porque una cosa Es la cabecita La mente fría Y otra cosa Son las emociones Las emociones Y otra cosa Es la parte física Y la parte social Yo no puedo estar bien Psicológicamente O emocionalmente Si alguien De los míos Está enfermo Lógico Yo estaré sano Yo le ayudaré Pero todo esto Toda la gente Que tiene familiares Con Alzheimer Sabe muy bien Lo que es tener Una enfermedad Larga en casa Y Que es lo que pasa Entonces La salud se define Por estar Lo mejor posible En estos cuatro niveles En esos cuatro niveles A nivel psicológico A nivel emocional A nivel Físico Y a nivel social Voy a saber La vida y los procesos Sigue de edad Pues ya los tenéis De vivir a no vivir Todo entre medias Está el vivir En un sin vivir El vivir de esa manera El vivir con hipotecas El vivir en la vida vacía Y el no vivir en la vida ¿Qué es? Me siento muerto Esas frases Las oigo yo En mi oficina En mi gabinete En mi consulta Y yo muchas veces Cuando me preguntan ¿Y tú a qué te dedicas? Pues yo digo Yo soy desenterrado Claro Yo parezco La enana del poltergeist Diciendo Carmine Sal a la luz Claro ¿Por qué? Porque las personas Ciegan a mi consulta Y se sienten Se sienten muy mal Y entonces yo tengo Que cogerles Cuidado Y llevarles Hacia Un poco La vida La esperanza Lo que sea Y si tienen Una enfermedad crónica Que aprendan A conmigrir con ella Que tengan Los mejores cuidados Eso es lo que suelo hacer Bien Las importancias Pues también son tres Uno es Cuando ya nada Importa Y nada vale Es el sinsentido Hay muchas personas Ahora mismo Que estarán en su casa En un sinsentido ¿Por qué? Se estarán cuestionando Quizás el suicidio Ha subido Muchísimo La cantidad de suicidios En España No os lo imagináis No os lo imagináis Claro No se habla No se habla De eso España es Happy White Del Paraguay ¿Vale? Pero sí que es cierto Han subido mucho Las agresiones Han subido mucho Las cosas La desesperación Luego está Los del medio Que siempre son Lo que decía antes Un huevo El otro Con los del medio Que son A los que nada le importa Todo les vale Arrasando Y esas personas Pues hombre Van a sus Sanchas Y a su bola Y luego está Pues las personas Que realmente Viven Entre comillas O preguntando Esas son Las que yo llamaría Cuando solo importa Lo importante Y en su justa medida Sin salirnos Del Tieto Entonces Ojo con el problema De las importancias Que es el mensaje Que los doy esta tarde Con esta Transparencia O con este Power Sigo La identidad Lo que debo de ser Lo que me gustaría ser Y lo que soy No siempre son las tres cosas iguales ¿Verdad? ¿A que no? Vaya 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 Ahora Si una persona Unifica las tres Un poquito Y vale Yo quería haber sido médico Pero soy psicólogo clínico Y especializado En áreas de la medicina Y entonces Pues Soy profesor de medicina En cuarto Y No he zanjado La posibilidad De matricularme En primero ¿Os imagináis Que yo me matricule ahora A los 70 años En la facultad de medicina En primero Siendo profesor De una asignatura De cuarto Sería un ratón De 8,5 No es que yo soy Yo soy el primero Y yo aquí Soy vuestro profesor Un cachondeo Bueno pues Me voy a dar el gusto Así que lo prometo Esto tarde Bien Esto Está ahí Y Las diferencias de género La mujer y el hombre Ella Vosotras Queridas Que sois mayoría Sois la vida La vida Así En grande Tenéis conocimientos Capacidades Habilidades Recursos Sois completas Mental Y emocional Y muchas más piezas O sea Vamos Sois Todo Nosotros Los chicos Los chicos Y estáis También en la naturaleza Somos Algunos Algunos Buenos acompañantes Pero no necesariamente Pero somos la semilla Eso me que lo dicen Entonces Somos sencillos Somos simples Somos lógicos Somos prácticos Y solamente Tenemos dos piezas Or 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 Y vosotras Sois Y vosotras sois Como las centrales térmicas Fukushima y Chernobyl Que aunque las apagues No No paran No paran Porque tienen energía suficiente Para seguir O sea Un aplauso Para vosotras mujeres Os toca verso Verso Este es un poco triste ¿Vale? Es un poco triste Este es el verso De la soledad Porque entramos En esa onda Entonces Mira Aquí están Los títulos personales De las mujeres Está Patarabuela Bisabuela Abuela Madre Tía Esposa Y esposas Hermana Mayor Única Sontera Hija Nuera Nieta Y los demás Títulos Reina y princesa Etcétera O sea Que ahí va Algunas son muchas cosas De tal a la vez ¿Verdad? Mola Bueno Pues entonces Vamos a seguir ¿Eh? Y aquí Tenemos otra Este verso Se titula Soledad De soledades ¿Es mío? Dice De hay sobre De soledades De las ciencias Y sus noches De los días tan a solas Del encuentro con verdades Soledades 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 De los adios esnodados Y las espaldas tornadas Y tantos días iguales De los niños Soledades Sin manos Que les acaricien Las manitas Y la cara Y las lágrimas Que salen Mayores son soledades Mayores son soledades Con el pasar de los años En sentimientos Recuerdos De dolores Y de males De abandono Soledades Por el amor ya perdido Rebuscando el sentido Llorando por los lugares Viviendo De soledades En sentimientos Atrados Perdidos los pensamientos Y sentidos Por los lares Soledad De soledades De silencio Nunca roto Ni de manos Que te tocan Al sole De soledades Estaba en memoria De tantas personas Que están solas Ahora mismo Y que no tienen la suerte De estar aquí Escuchando todo esto Para que sepáis Que están conmigo Bueno Acordaros Acordaros ahora Que están Varias generaciones Aquí El tema de la mujer Como tenéis unos roles Yo he puesto De los roles Y yo me acuerdo Que las abuelas De entonces Era Les llamaban Mujer de su casa Era mujer de su casa Y eso Sabíamos todos Que quería decir ¿Verdad? Vale Luego Surgió Un título Un poco más amplio Era una mujer Como Dios manda ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? En aquel momento Teníais que hacer El servicio social Mientras nosotros Hacíamos el militar Nosotros el social Y ser una mujer Como Dios manda Era pues eso Ser una buena esposa Una buena hija Una buena cocinera Una buena cocinera Y demás También A ser posible Si podía ser Tenían que salir A trabajar Para colaborar En la casa La educación La educación La llevaban Ellas Las de los hijos Aquella generación Fue la generación Que levantó Un poquito España Claro Muchos de las que estáis aquí Luego vino Una mujer Un poco Menos Como Dios manda Más como mandaban Ella Era una mujer Luchadora Empezaron a estudiar Hay muchas mujeres juezas Este año Pasado Han salido 46 mujeres juezas Y solamente 19 hombres jueces En España Que simbólico es esto De la marinera Mola Cuando yo valoro a la mujer Es por algo Lo siento chicos Pero tengo que hacerlo así Es honesto Y justo Bueno Pues entonces seguimos La siguiente Fue una mujer más Que trabajaba afuera Y lo que buscaba era El triunfo Y lo que buscaba